... Buenas, bienvenido. ¿Qué tal? No la saludo por... No se puede. ...los tiempos del COVID. Muchas gracias por atender a Ifolibre. Lo hacemos en la asiática. Muchísimas gracias. ¿Pero vamos allá? Un placer. Ministra, muchas gracias por atender a Ifolibre. Hay una pregunta que después de mes y medio de estado de alarma... ...mucha gente se sigue haciendo. ¿Por qué esta pandemia del coronavirus está afectando más gravemente... ...más duramente a España que a otros países que usted conoce bien? Es una pregunta que yo también me hago. Que mis colegas se hacen. Y es una pregunta para la cual creo que vamos a... ...para responder a esta pregunta creo que vamos a necesitar un poquito más de tiempo. Porque si no creo que las respuestas pueden ser superficiales. Y de respuestas superficiales no vamos a aprender. Y el objetivo de hacer ese análisis tiene que ser entender por qué. Entender por qué aquí. Y entender cómo evitar que se vuelva a repetir. Hay algunas cuestiones que ya sabemos. Hay algunas cuestiones que son estructurales. Y que ya conocemos. Por ejemplo, entre los países más afectados por el coronavirus... ...están los que están en el top 10 en los 10 países con más turistas del mundo. Es decir, que aquellos países donde la movilidad de las personas... ...que es el vector de transmisión del coronavirus es más intensa... ...el impacto de la pandemia es más intenso. Es el caso de China, es el caso de Estados Unidos, es el caso de Italia, de España, de Francia, del Reino Unido. Todos tenemos en común estar en esta lista de los países con más turismo. Sabemos también que el coronavirus se ensaña particularmente con metrópolis. Con zonas de gran concentración urbana donde nuevamente el contacto entre las personas... ...y por tanto la transmisión es más rápida. En esa lista tenemos Milán, tenemos Nueva York, tenemos Londres, tenemos Madrid. Sabemos también que países que tienen un mayor grado de envejecimiento... ...tienen también una mayor prevalencia de coronavirus. O dicho de otro modo, mejor decirlo de otro modo, de hecho. Hay muchos países con gran incidencia de coronavirus que tienen en común... ...que tienen una población muy envejecida. ¿Pero bastan estos ingredientes por sí mismos para explicar la incidencia del coronavirus en España? Creo que no. Creo que ir más allá. Por ejemplo, en Europa nos ha afectado de una manera más fuerte que en Asia. Creo que también tiene que ver con la temeridad o el grado de temor... ...que hemos tenido en Europa hacia la pandemia. Es mucho más alto en Asia que en Europa. Porque en Europa no hemos sufrido una pandemia. En Asia sí lo han sufrido. En Asia del Sur... China o Tailandia o Indonesia... Ellos se han visto afectados por episodios anteriores de epidemias. Y su grado de tolerancia hacia esas epidemias es muy bajo. Entonces, inmediatamente cuando hay incluso la posibilidad de que hubiera una pandemia... ...ellos ya están preparados. En nuestro caso nos ha faltado eso. Luego hay factores que también tendrán que ver con la resiliencia de nuestro sistema sanitario... ...con nuestra gestión particular de la crisis en particular. Y todo eso creo que tendremos que examinarlo. Con todo hay cifras que llaman la atención. Por ejemplo, y se habla mucho del caso de Alemania... ...que es un país con casi más de 35 millones de habitantes más que España... ...con grandísimos aeropuertos, nudos de conexión internacional para viajar a cualquier parte del mundo... ...con una capital como Berlín. Y tiene muchísimos menos casos. Y España tiene muchos más casos, por ejemplo, por 100.000 habitantes que todos los demás países, desde luego. Pero que países como Francia, que tiene más población, Reino Unido... ¿Hay alguna explicación que ustedes le den a eso, incluso entre esos países que comparten características... ...como ser destino turístico, para que España en esa categoría también esté en el top 3 de la lista? Bueno, primero yo diría que tenemos que esperar a que pase la pandemia para hacer este balance. Que ahora estamos en medio de ella y quizás no tenemos tampoco toda la información... ...y todos los datos necesarios para hacerlo con un poquito más de rigor. Por cada punto hay un contrapunto, por cada ejemplo hay un contraejemplo. Por cada país de unas características muy afectado tienes otro país con características similares menos afectado. Por eso creo que vamos a tener que hacer un ejercicio muy desagregado y también un ejercicio con gran humildad. Una palabra complicada. Esto es una palabra muy complicada y me parece que la humildad, para que nos sirva... ...porque esta humildad no es solamente una actitud, tiene que ser una actitud. Ante algo desconocido como una pandemia necesitamos un poquito de humildad. Pero es una humildad además que creo que en un país como el nuestro, en España, vamos a tener que practicar todos. Y cuando digo todos, digo todas las fuerzas políticas en España. Porque en un país descentralizado como el nuestro, donde las decisiones en materia de sanidad están descentralizadas... ...y donde la preparación estaba descentralizada, a pesar de que la respuesta ha tenido un mando único... ...pero el grado de preparación en nuestro país también estaba descentralizado, porque son competencias que están devueltas a las comunidades autónomas... ...todos los partidos del arco parlamentario español están de alguna manera u otra gobernando en todas estas comunidades autónomas. Y tenemos que hacer, por lo tanto, creo, un ejercicio de humildad. No hacer de esto, por un lado, los virtuosos, los que sabían y lo hubieran hecho diferente... ...y por otro lado, los que lo hicieron mal, los que se equivocaron... ...sino buscar que de este ejercicio doloroso para nuestra población y para nuestro país, que ha sido la pandemia... ...aprendamos la lección. Y aprendamos unas lecciones que nos sirvan para enfrentarnos a la próxima pandemia. Esperemos que sea en un futuro muy lejano, pero si no lo es, tendremos que haber aprendido la lección de esta vez. Y esto, cuando digo esto, no quiero eludir ningún tipo de responsabilidades. Creo que quienes tenemos responsabilidades políticas tenemos que ser capaces de aceptar, ser responsables. Pero cuando digo esto, creo que también debo recordar que aquí, en este país, todos tenemos que ser corresponsables... ...del análisis que hagamos y de las lecciones que aprendamos para que no nos pase otra vez. Le preguntaré por el clima político en España, pero cuando un responsable público político pide humildad o pide autocrítica a los demás... ...o que revise sus postulados, cabría también preguntarle eso y exigirle eso al propio gobierno político. Totalmente. En la BBC usted dijo hace un mes que para combatir al virus son necesarias, y creo que lo cito correctamente, mascarillas y desinfectantes masivos, test especialmente para asintomáticos y tecnología para rastrear. El gobierno ha dado muchas vueltas desde entonces, porque las mascarillas, 8 de abril, no eran obligatorias, ahora sí en el transporte público. Se hablaba de aislar asintomáticos en pabellones. Creo que ha habido también distintos mensajes en el gobierno y que han ido desembocando hasta la situación actual. ¿Siguen vigentes esas tres medidas que usted planteaba en la BBC? Y, de alguna manera, ya que usted pide humildad, ¿qué ha hecho mal el gobierno? Bueno, en la entrevista que me hicieron en la BBC, me preguntaron por qué consejos le podía dar yo al Reino Unido, y yo fui muy cautelosa y dije lo que siempre digo, y es que España no está para dar lecciones a nadie. España lo que puede hacer es compartir su experiencia y compartir también lo que España entiende de una discusión y de un diálogo con otros países que van por delante nuestra en la gestión de esta crisis, o con científicos y expertos que nos dan constantemente recomendaciones y buenos consejos cuáles son elementos importantes en una desescalada. Y lo que dije son tres cosas, que es las tres cosas que manejan prácticamente todos los países que han tenido que trazar estos planes de desescalada. Por una parte estaban las medidas relativas a la higiene personal, a lavarse las manos, a portar mascarillas, a guardar las distancias físicas, que es lo que evita que el virus viaje tan rápido como lo hemos visto viajar en estos meses. Ninguna de ellas en particular, todas en conjunto. Creo que esa es la clave, si atiendo a lo que nos dicen, insisto, quienes saben de esto, que son los expertos. En segundo lugar, test. También sobre este tema ha habido y hay todavía una gran polémica en España. Creo que es una polémica a la que se le ha dado una respuesta bastante clara en el momento en el que las comunidades autónomas, que son quienes hacen los test en España, están dando ya regularmente información de todos los test que se están haciendo en cada uno de sus territorios. Y además se está poniendo sobre la mesa esa información de manera desagregada. Los test PCR, los test serológicos, es decir, transparencia máxima, que es la mejor manera de convencer. Tenemos nosotros, además, en España, algo que otros países no tienen, que es una producción nacional de PCRs, que al principio de esta crisis era importante pero más baja que ahora y que se ha ido multiplicando a medida que la pandemia ha ido avanzando. Y en tercer lugar, tecnología para ayudar a los ciudadanos a mantenerse mejor informados y también para aprender y para ayudar y apoyar a trazar los posibles casos. En todo ello está trabajando y ha trabajado España. Ninguna de esas medidas por sí solas sirven. Como no hay una respuesta, no hay un único botón que se pueda apretar y que resuelva los problemas. La cuestión, enfrentarse a esta pandemia requiere muchas medidas y combinadas inteligentemente. Por eso creo que es importante que no tomemos una cuestión aisladamente, sino que intentemos combinarlas de manera inteligente para darle una respuesta a la pandemia que nos permita controlarla como estamos viendo, se está pudiendo controlar en España. Las cifras que estamos viendo son de vértigo, económicas, sociales. Hay varios jefes de gobierno, entre ellos el español, que hablan de similes incluso bélicos, de que estamos en una guerra y de que habrá una posguerra. ¿Usted cree que eso es así? ¿Usted cree que a esta guerra o este combate contra el coronavirus le esperan años de posguerra y de dificultad en Europa y en España en particular? Bueno, lo que sabemos ahora, y lo sabemos porque nos lo están diciendo todas las instituciones que analizan nuestra economía, desde el Banco Central Europeo hasta el Fondo Monetario Internacional, la OCDE o el propio Banco de España, lo que nos están diciendo todos es que la crisis será más profunda y más larga de lo que imaginábamos al principio de esta pandemia. Esto es lo que nos dicen. Ahora también nos dicen que con medidas adecuadas, con respuestas robustas, con cooperación internacional, en el caso de Europa con inversiones comunes por parte de los países europeos, la salida puede ser más rápida, la duración de la crisis puede ser más pequeña y el dolor que genera una crisis económica se puede mitigar. Y en todos esos frentes está trabajando el gobierno, está mitigando el dolor y sobre todo el dolor para trabajadores y para empresas, arbitrando medidas de manera diferente a como se hizo en la crisis del 2008, protegiendo el empleo por medio de ERTE, en un diálogo con empresas y con trabajadores, con sindicatos y con patronal. Se está inyectando liquidez para mantener a las pequeñas y medianas empresas, que es en realidad una parte muy importante de nuestro tejido empresarial, para mantenerlas vivas. Hemos querido esta vez, en esta crisis, mantener capacidad productiva y empleo de manera que podamos salir más rápido de la crisis. Entonces, sabemos que el problema va a ser probablemente más grande de lo que estimábamos colectivamente, y va a serlo al inicio de la pandemia, pero también sabemos que si trabajamos de manera cooperativa, con respuestas pactadas, con consensos amplios, buscando fuerzas políticas, países, patronales y sindicatos, trabajando juntos, la respuesta también va a ser más rápida y el dolor más corto. Y yo creo que ahí es donde tenemos que estar. Pues vamos ahí. La próxima semana la Comisión tiene previsto presentar su propuesta sobre un fondo de reconstrucción o de ayuda. ¿Será finalmente de un millón y medio de euros, como pedía España? ¿Será finalmente en forma de ayuda directa y no de préstamos? Bueno, nosotros hemos sido muy claros desde nuestra responsabilidad, no haciendo brindis al sol, sino poniendo en la mesa propuestas que a nosotros nos parecen no solo son necesarias, sino que son alcanzables, es decir, son propuestas que pueden ayudar a los países a generar un consenso en Europa, esta es nuestra ambición, ayudar a generar ese consenso, y hemos puesto sobre la mesa una propuesta que, por cierto, ha sido acogida de una manera bastante favorable por no solo países, sino por expertos y economistas que buscan también soluciones que acorten la duración de esta crisis. Y nosotros hemos querido que esa respuesta tenga varios ingredientes que nos parecen son esenciales. Primero, tiene que ser una respuesta contundente, porque la crisis va a ser más profunda de lo que imaginábamos al principio, la respuesta tiene que ser más contundente, por eso hemos dicho un millón y medio de euros es la idea que colectivamente nos hacemos de cómo tiene que ser de robusta la respuesta. ¿Estará eso en la propuesta de la comisión? Bueno, eso tendremos que verlo cuando la comisión ponga su propuesta sobre la mesa. Nosotros, insisto, hemos hecho un ejercicio de responsabilidad poniendo sobre la mesa aquello que nos parece que es esencial. También hemos dicho que no basta con facilitar liquidez en forma de préstamos, que también tiene que haber transferencias, porque uno de los problemas fundamentales de esta crisis es que va a llevar a un gran endeudamiento público de los países y que el riesgo cuando uno tiene un endeudamiento público muy grande es que lastre su salida de la crisis durante mucho tiempo y si lastra la salida de la crisis de un grupo de países de la Unión Europea que son importantes, eso lo que va a hacer es que el mercado único, que es el mercado de todos los países de la Unión Europea, no nos ayude a apalancar la salida de la crisis y eso va a tener un efecto también para otros países. ¿Tú crees que el mercado único está en el mismo peligro? Yo creo que el mercado único podrá funcionar mejor para ayudarnos a salir de la crisis o podrá lastrar la salida de la crisis dependiendo en cómo construyamos este fondo de reconstrucción post-crisis, por eso nosotros lo que decimos esto no es solamente una cuestión entre norte y sur, es una cuestión de todos, es nuestro mercado único, es el mercado de todos los países de la Unión Europea donde compramos y vendemos todos y por eso si la respuesta a la crisis es robusta el mercado único nos puede ayudar a salir antes de esta crisis. ¿Puede España aceptar un fondo de reconstrucción en la propuesta que haga la Comisión Europea la semana que viene que no sea con ayudas directas y sea con Presamos? No, nosotros hemos sido muy claros, pensamos que tiene que tener un elemento de transferencias a los países, ahora también hemos dicho, nosotros hemos dicho tiene que ser robusto, tiene que hacer transferencias y tiene que tener un elemento de inversión en común y cuarto tiene que ser, tiene que ayudar a aquellos países y a aquellos sectores que hayan sido golpeados de manera más dura por esta crisis, esos son nuestros cuatro pilares, dentro de esos cuatro pilares nosotros como todo otro país de la Unión Europea estamos dispuestos a sentarnos a negociar, pero insisto, aquí nos jugamos mucho, no España, Italia, Francia o Bélgica o Alemania, nos la jugamos todos, por eso no hemos aceptado que esto sea una discusión entre países del norte y países del sur, es una discusión sistémica de la manera en la que Europa va a poder salir de esta crisis, pero también de la manera en la que Europa va a poder pesar en un mundo cada vez más geopolítico, de mayores rivalidades, donde lo que corremos es también el riesgo de ver a Europa relegada a una zona que sea un apéndice de otra zona del mundo y no a un bloque capaz de liderar, como hemos visto en estos últimos días, Europa sabe hacer cuando se lo propone, ha sido el caso de inversiones comunes para desarrollar la vacuna y los tratamientos para el COVID, luego esa también tiene que ser una parte de esta discusión. Sí, sobre el fondo se prevé que no llegue, que no esté activo antes del 1 de enero de 2021, hasta entonces hay otros recursos, mecanismos, instrumentos, el MEDE, el BEI, el programa SHOR, ¿cuándo necesitará España de manera efectiva ayuda o asistencia de instrumentos europeos? Y en concreto, ¿cuántos fondos va a pedir España al MEDE para sanidad? ¿Y cuántos al programa SHOR para los ERTE? Bueno, yo creo que aquí hay una cuestión fundamental que es, vayamos lo más rápido posible. Hace apenas un mes y medio empezaba una discusión en el Eurogrupo para crear esta triple red de seguridad que ofrece liquidez a empresas a través de avales del BEI, que ofrece un sistema de reaseguro del empleo, el programa SHOR y que crea una nueva línea de créditos a los países para poder enfrentarse a los gastos directos o indirectos causados por el COVID, gastos sanitarios directos o indirectos. Esta es la única condición que tiene el acceso a esta línea de crédito. Hace apenas, como digo, un mes y medio empezaba esta discusión y España ha empujado mucho para que esa discusión se cierre y esos mecanismos estén operativos lo antes posible y le hemos puesto una fecha, 1 de junio de este año. ¿Es entonces cuando España pedirá algún tipo de ayuda a la Unión Europea? ¿Cómo de urgente es que la Unión Europea transfiera fondos a España para ayudarla dentro de una autonomía económica que se va a ir agotando conforme se vaya gastando? Bueno, lo que nosotros hemos querido es que los instrumentos estén disponibles lo antes posible y eso es importante para los países que puedan ir queriendo tirar de esas líneas de liquidez. Ciertamente, creo que será muy útil que España tire de la línea de liquidez de avales del Banco Europeo de Inversiones para nuestras pymes. Creo que esto va a ser un ingrediente muy útil. Pero también, porque hay que dar una señal en los mercados internacionales de que Europa se toma en serio la respuesta común europea, que no vale con las respuestas nacionales, no vale con las medidas que cada país ha ido tomando, sino que también nos tomamos en serio el hecho de que somos un bloque, somos la Unión Europea, somos un mercado único y como tal queremos darle también una respuesta colectiva. Por eso es importante empujar para que la respuesta esté disponible lo antes posible. Luego cada país, España, Italia o Alemania o los Países Bajos pueden decidir, porque todas estas líneas están abiertas a todos los países miembros de la Unión Europea, no solo a algunos. Luego cada país irá decidiendo y arbitrando qué le conviene más y cuándo le conviene más. Pero lo importante para crear y generar confianza en los mercados internacionales es que estas respuestas estén disponibles lo antes posible. ¿No tiene España previsto o estudiado cuánto necesitaría, por ejemplo, del MEDE, que hasta donde sé que creo que se puede acceder hasta un 2% del PIB, serían unos 24.000 millones para España, o cuánto de ese fondo de 100.000 millones para toda la Unión Europea del programa SHORT? ¿No hay una necesidad a corto plazo en este momento? Bueno, en este momento España está acudiendo a los mercados internacionales y vende sus bonos del tesoro y obtiene financiación y lo hace en unas condiciones muy razonables y no hay una necesidad inmediata. Por lo tanto, para nosotros lo que es importante es que todos estos mecanismos estén disponibles lo antes posible. Pero insisto, no solo para que los países podamos usarlo, sino también para dar una señal de tranquilidad a quien se cuestiona la capacidad de respuesta de la Unión Europea. Esto es muy importante, porque, es decir, teniendo un poco en cuenta la última gran crisis, que fue una crisis con su origen financiero en Estados Unidos, con rápida repercusión en Europa, se mezcló con grandes desajustes en países como España, una burbuja inmobiliaria, y eso acabó en el terreno de la especulación, de la falta de confianza de los mercados, el riesgo de una deuda alta para todos los países, de eso estamos hablando. Es decir, usted teme que si la Unión Europea no actúa pronto, España pueda sufrir una ola de especulación y de dudas por parte de los mercados que le haga muy difícil financiarse, de eso estamos hablando. Bueno, yo lo que creo es que en cualquier economía uno de sus mayores valores es la confianza que ofrece, la confianza que ofrece a inversores, la confianza que ofrece a mercados, la confianza que ofrece de la solidez de sus fundamentales, pero también de su manera de gestionar y de la visión que tiene de sus planes de salida de la crisis, y creo que en eso es donde España está invirtiendo mucho y constantemente, es en poner planes y ser contundente y claro sobre cuál es nuestra visión de salida de esta crisis, pero es que además, y claro, todo esto no solamente diciéndolo, sino haciéndolo, haciendo, por ejemplo, la protección del empleo, como he dicho, a través de ERTE, o ofreciendo liquidez a las empresas en España, en gran parte, no ya pequeñas, sino microempresas y a los autónomos. Es decir, que si la Europa no actúa, España pueda ser víctima de la especulación y de las dudas sobre su economía. Bueno, yo matizaría un poquito. Yo creo que si Europa no muestra que tiene un plan, que no basta con que España tenga un plan, y Alemania tenga un plan, y los Países Bajos tengan un plan, además de esos planes nacionales, Europa tiene que tener un plan, y ese plan, como a nivel nacional, tiene que tener una dotación. Y cuanto más contundente y más clara y más rápida sea, más confianza ofrece a mercados internacionales. Y creo que eso forma parte, eso es un elemento muy importante de la respuesta a la crisis, la confianza. El Tribunal Constitucional de Alemania ha cuestionado, no exactamente el último programa del BCE, pero sí uno que lleva cinco años en vigor, y abriendo las dudas sobre la intervención del Banco Central Europeo, y sus pros y contras en la política monetaria, y sus posibles efectos. ¿Cree que el BCE será de nuevo una pieza clave que al final pueda incluso compensar la falta de acuerdo o de apuesta de los gobiernos, como pasó en la anterior crisis? Recordamos, haré lo que sea necesario, y créame que será suficiente. Dependemos de nuevo del BCE, y en ese sentido, ¿cómo puede condicionar, por ejemplo, decisiones como la del Tribunal Constitucional Alemán, su margen de maniobra? Bueno, no es la primera vez que tenemos una cuestión jurídica que se plantea en Alemania sobre la acción del Banco Central Europeo. No es la primera vez, ya hemos pasado por esta etapa, no creo que el Tribunal Constitucional Alemán haya dicho que los programas del Banco Central no se puedan mantener, lo que ha pedido es que se examine la proporcionalidad de esos programas. Bueno, esto lo tendrá que ver ahora el Banco Central Alemán, que es uno de los accionistas del Banco Central Europeo, y eso es una cuestión que tendrá que ver, eso no ha impedido al Banco Central Europeo cumplir con su misión, ha cumplido con su misión y cumple con su misión de una manera muy contundente, creo que eso ha ayudado a generar confianza, y creo que eso ha sido tremendamente útil, sobre todo al inicio de esta crisis, de una manera más contundente, quizás porque habíamos aprendido ya la lección de la crisis del 2008, con una respuesta muy clara, que ha traído tranquilidad a los mercados financieros, y que ha ayudado, evidentemente, a gestionar este inicio de crisis, y yo espero que así sea, porque el Banco Central Europeo tiene un gran papel que cumplir, no es la única institución que tiene un papel importante que cumplir, pero si es una no es suficiente, pero si es necesaria, y está cumpliendo con esa función, creo yo, de una manera tremendamente útil a la economía europea, que en último lugar, también es beneficioso para la economía alemana, al fin y al cabo, puesto que hablamos ahora del Tribunal Constitucional Alemán. Ahora, insisto, no basta con la respuesta del Banco Central Europeo, ha hecho falta también una respuesta por parte de la Comisión Europea, también ha aportado liquidez, liberando fondos estructurales, y asegurándose que se flexibilizaban las condiciones para su uso, inyectando nuevamente financiación para que los países puedan hacer frente a sus gastos sanitarios, lo ha hecho flexibilizando las reglas en materia de déficit, o en materia de ayudas de Estado, o creando stocks estratégicos en material sanitario, todo ello creo que son pasos en la buena dirección, pero falta, hemos visto el Eurogrupo y su triple red de seguridad, pero faltan ahora dos ingredientes fundamentales, el presupuesto comunitario y el Fondo de Reconstrucción Europeo. Y ahí tendrá mucho que decir, pues, el Consejo y los gobiernos, cada uno de ellos, se pone mucho el énfasis sobre, en realidad casi siempre los mismos países, ¿no? Holanda, perdón, Países Bajos, Alemania, Austria... ¿Por qué persisten esos estereotipos diez años después, de nuevo, de los virtuosos y los derrochadores, los responsables y los irresponsables? Usted incluso ha tenido ciertos encontronazos en redes sociales, o toques de atención a ministros holandeses. ¿Por qué diez años después estamos con esta retórica? ¿Y por qué le cuesta tanto entender a, por ejemplo, los Países Bajos, o a algunas voces en Alemania, eso que usted dice de que tenemos un mercado común y que no es una cuestión de solidaridad con los países del sur, sino de que revierta en la mejora de todos? Bueno, tenemos que trabajar claramente en cambiar la narrativa, y eso tiene que ver con hacer política, y se hace política cuando se explica a sus ciudadanos no solo lo que los ciudadanos quisieran oír, o lo que es fácil de explicar, a veces hay que también explicar las cosas que son un poquito más complejas, también hay que explicar que por cada euro que cada uno de nosotros ponemos en el presupuesto comunitario y en el mercado único europeo, hay unos retornos a los ciudadanos, y que los retornos en los Países Bajos, el retorno por cada euro que pone un holandés en el presupuesto comunitario, se lleva más del doble que los euros que se lleva un ciudadano español por cada euro que pone en el presupuesto. La resolución es la contraria. Bueno, pero eso se llama hacer política, entonces lo que tenemos que hacer es dejar el populismo de lado, el populismo es fácil, es muy sencillo, no requiere gran sofisticación, y tenemos que hacer un trabajo de fondo para explicar a nuestros ciudadanos por qué queremos formar parte de esta Unión Europea, y queremos formar parte porque, desde luego, desde el punto de vista de España, es siendo responsables y queriendo ser buenos gestores, y siendo buenos gestores de nuestra economía, y de nuestras legislaciones, y de nuestros sistemas impositivos, creemos que ganamos más todos si hacemos una inversión de conjunto, y si trabajamos en conjunto, ese es el sentido de pertenecer a la Unión Europea. Entonces hay que acabar un poquito con estos estereotipos de, acá por un lado virtuosos, acá por el otro lado irresponsables, porque no se corresponde con la realidad de hoy. ¿Cómo va a cambiar la circulación de viajeros? ¿Cómo va a cambiar el turismo internacional? ¿Cómo va a cambiar el mundo tal y como lo conocemos? ¿Una vez que entremos en esa fase que el gobierno llama de nueva normalidad? ¿Cambiará todo para siempre? ¿Tendremos que habituarnos a una especie de repliegue de turismo nacional? ¿España perderá parte de su motor económico con un 15% de su riqueza? ¿Cómo va a cambiar el mundo en ese sentido? Bueno, primero, ahora estamos en una fase muy crítica, porque tenemos un problema, pero en realidad no tenemos la solución, no tenemos vacuna ni tratamiento. Entonces, creo que estamos ahora en este momento un poquito donde el problema nos parece más grande de lo que en realidad es, porque no tenemos un remedio, una cura para el COVID. Y por eso el gobierno está insistiendo mucho también en este esfuerzo colectivo europeo de invertir para desarrollar la vacuna y los tratamientos, porque eso es lo que nos va, esa es una gran parte de la respuesta de cómo va a ser la nueva normalidad. Y hasta que tengamos la vacuna, no podremos volver a movernos en el mundo global como antes. Bueno, es que si el problema es la transmisión y la transmisión es a través de las personas y el turismo es esencialmente el movimiento de personas en un territorio o a través de los territorios, pues claro que hay un problema específico para la movilidad de las personas. Y entre tanto, mientras no tengamos la vacuna y el tratamiento, tenemos que buscar un mecanismo, si posible en Europa, a nivel europeo, que nos dé unos protocolos, como digo, si es posible, comunes, que garanticen que esa movilidad de personas se pueda hacer con seguridad, que la gente no arriesgue su vida al moverse, al hacer turismo o al irse a estudiar o irse a trabajar a otro país. Por ejemplo, hablando de delimitar zonas verdes o corredores turísticos o para los aportes sanitarios para que, pues si en tal región de España se cumplan las condiciones y en tal región de Alemania se cumple, se pueda viajar con normalidad. ¿Qué se está hablando? Bueno, hay un montón de ideas que en estos momentos se están explorando, ideas diversas como, bueno, pues corredores seguros o mecanismos de control en fronteras o testeo de los ciudadanos que quieran moverse. Hay muchísimas sugerencias que se están explorando. A mí me parece que para un país como España, que forma parte de la Unión Europea, que tiene además fronteras comunes con otros miembros de la Unión Europea, pero que tiene una frontera exterior de la Unión Europea, que es un país que está entre los más visitados por turistas extranjeros, para nosotros esta es una discusión muy importante y por eso estamos trabajando en Europa, tanto desde el punto de vista del turismo, como del transporte, incluido el transporte aéreo, como desde el punto de vista de interior. Cuénteme, ¿cuáles son las propuestas de España? ¿Qué tipo de modelo le parecería adecuado? Bueno, en estos momentos lo que estamos es, como digo, en un diálogo con nuestros socios comunitarios, con la Comisión Europea, que está preparando, elaborando en estos momentos, una serie de ideas que nos someterá en breve para que podamos arbitrar mecanismos que garanticen la movilidad con seguridad. Ese es el concepto genérico. Ahora, ¿cómo se arbitra eso? Bueno, pues esto es algo que, digo, tiene muchas dimensiones, tiene una dimensión frontera, tiene una dimensión transporte, tiene una dimensión ciudadano, tiene una dimensión instalaciones hoteleras, tiene una dimensión... Bueno, es muy complejo, pero para nosotros es una prioridad, porque somos un gran receptor, pero también un país que envían muchísimos ciudadanos fuera, empresarios que van a trabajar, nuestras empresas están muy internacionalizadas, trabajadores españolas, españoles que tienen que viajar a otros países en esta internacionalización de la empresa española, españoles que se van a estudiar a otros países, españoles que viajan a otros países, amén de todos los que también llegan a España. Es para nosotros una discusión, como digo, tremendamente importante y vamos a buscar, empujar que haya, como digo, soluciones a nivel europeo, porque eso nos va a ayudar y va a simplificar enormemente la tarea. ¿Y cómo de rápido será? Porque la vacuna, por supuesto, tardará todavía muchos meses, hay quien hable de un año, de año y medio, en las previsiones más optimistas, pero el verano está a la vuelta de la esquina, me refiero ya no solo a los españoles que vayan fuera, sino también al motor económico dentro. ¿Tiene que dar España ya, por perdida, la temporada turística de este verano en lo que se refiere a la llegada de turista extranjero? Bueno, yo creo que hay que evitar hacer especulaciones de ese tipo porque no ayuda demasiado a las personas, a los trabajadores y a las empresas españolas que trabajan en este sector tan importante que es el turismo, no les ayuda nada que estemos haciendo especulaciones constantemente sobre si se da por perdido esta semana, este mes o esta temporada. Creo que lo más útil ahora es que trabajemos todos como estamos trabajando, un gobierno con otros gobiernos, instituciones europeas, comunidades autónomas con el gobierno para arbitrar también y para poner en común todas las ideas que puedan surgir, empresas que están también trabajando, yo en estos últimos días estoy hablando con numerosas empresas que tienen enormes intereses muy internacionalizadas o que están muy presentes en el sector turístico español o en el sector turístico de otros países, no olvidemos que nuestras empresas están en este sector, en los cuatro rincones de este planeta, para buscar entre todos, en un ejercicio público-privado, buscar soluciones concretas que nos permitan volver a esta nueva normalidad lo antes posible mientras invertimos en una vuelta a una mayor seguridad cuando tengamos la vacuna y el tratamiento. The Economist hablaba en su último número de una economía al 90%, y decía, pues en nuestras vidas cotidianas hacer algo al 90% es una gran proporción de éxito, pero en términos económicos puede ser un gran retroceso en base al sistema que tenemos de comercio internacional y de crecimiento económico. ¿Es esta crisis un freno o obliga a reinventar la globalización, el comercio internacional, la producción de bienes y servicios propios para no depender de otros, como estamos viendo en esta crisis con el abastecimiento sanitario? Bueno, digamos que, primero, no es la primera vez que sufrimos un cuestionamiento de la manera en la que comerciábamos, trabajábamos o viajábamos. Hemos visto en el pasado también, como el 11 de septiembre, por ejemplo, cambió la manera en la que viajamos, cambió la manera en la que las líneas aéreas funcionaban, dio lugar a la introducción de muchísimos más controles, muchísimas medidas de seguridad que garantizaran al ciudadano que volaba o que se movía a través de fronteras una seguridad. No es la primera vez que vemos esto. Luego, creo que necesitaremos un poquito de distancia, ahora mismo no la tenemos porque estamos en medio, estamos en el ojo del huracán, necesitaremos un poquito más de distancia para ver de qué manera cambia el COVID de una manera más permanente, nuestra manera de relacionarnos, nuestra movilidad y nuestra interacción. También necesitaremos un poquito más de tiempo para ver de qué manera afecta el COVID al comercio internacional. Es cierto que el COVID lo que hace es acelera tendencias que ya estaban presentes antes de esta pandemia. El comercio internacional ya estaba sufriendo los embates de una guerra entre China y Estados Unidos, de algunos países que pensaban que aislarse, el aislacionismo era el recuperar control, el buscar producir dentro de sus propias fronteras, era preferible al intercambiar con otros países. Eso estaba presente. ¿Y eso se va a acelerar? También vimos que eso tenía muchos interrogantes, planteaba muchos interrogantes, porque también habíamos visto cómo... Las propias decisiones de la administración Trump sobre el respeto. Bueno, más de las decisiones de la administración americana, pero más, también habíamos visto cómo soluciones que consisten en medidas unilaterales, en realidad lo que generaba era una respuesta unilateral por los otros países. Y al final, no se cambiaba la situación, el problema inicial, que era una cuestión igual de falta de justicia en las relaciones comerciales o cuestiones de competencia desleal. A mí me parece que lo que estábamos empezando a aprender era que había cuestiones que resolver, que había cuestiones de competencia desleal en el comercio internacional, pero que el método para tratarlas era mucho más fácil y más eficaz si el método era hacerlo con un diálogo multilateral. Entonces, esto ahora se vuelve a poner en cuestión. Y esta pandemia, quizás, lo que nos pone un poco en la encrucijada es el entender que el reforzar la manera multilateral de resolver problemas como la crisis del COVID o como la crisis económica o como la competencia desleal en el comercio internacional o como el cambio climático es preferible al método del unilateralismo. Ahí estamos... Pero, básicamente, se advierten ya movimientos en sentido contrario, de repliegue y unilaterales. Es decir, también no cree usted que parte de la cuestión es explicar por qué han fallado las instituciones internacionales. Es decir, la propia Unión Europea no tiene una política coordinada, está costando mucho, usted lo sabe. La propia Organización Mundial de la Salud está siendo criticada cuando no atacada por algunos de sus principales inversores y financiadores como Estados Unidos. ¿No han fallado las instituciones internacionales en el momento en el que, en teoría, mejor deberían estar preparadas para afrontar un reto común? Bueno, pero es que las instituciones son la suma de los miembros que las componen. Las instituciones internacionales no tienen vida propia, es la suma de las voluntades de los países que son sus accionistas. La OMS es la suma de la voluntad de todos los miembros de Naciones Unidas. Entonces, lo que estamos viendo es que para que la respuesta sea contundente, para que la respuesta sea eficiente, tiene que ser multilateral y que tiene que estar basada en buscar consensos. Y eso que es válido para la Organización Mundial de Comercio o para la Organización Mundial de la Salud o para las Naciones Unidas, es exactamente el mismo problema que tenemos nosotros en España. Para tener una respuesta más contundente, la respuesta más contundente necesita de un consenso, necesita de las fuerzas políticas en un ejercicio de responsabilidad, buscando puntos de encuentro para ayudar al país en su conjunto a salir de la crisis, que no basta con gritar, que no basta con quejarse, que no basta con tener unas cuantas ocurrencias al día, que lo que hay que buscar es sentarse y negociar, y pactar, y buscar esos consensos. Pues en las organizaciones internacionales pasa lo mismo que en nuestros países, no es muy diferente. Entonces, lo que sabemos es que cuanto más sólido el consenso, cuanto más sólido el pacto, más rápida y más contundente va a ser la respuesta. ¿Qué análisis haces de la actitud o de las decisiones de China? Es decir, ¿qué país donde en teoría surge el virus por lo que sabemos? De ahí se extiende. Ahora es el país, además, que está haciendo de proveedor de muchos otros material sanitario. Hay quien acusa a China de guardarse información, de no ser tan rápida como dice, en compartir la información, héroe o villano. ¿China cómo ha actuado? ¿Ha actuado bien o ha actuado mal? A mí no me gustan este tipo de respuestas binarias de sí o no, porque la realidad no es binaria, la realidad es muy compleja. Y hay múltiples sombras de gris que tendremos que examinar, que tendremos que ver, que tendremos que analizar. Y por eso creo que será útil que en algún momento hagamos que China haga, pues quizás lo que va a hacer España también, que es una comisión donde se analizará de qué manera se respondió a esta crisis. Es una propuesta que el presidente del gobierno hizo al inicio de esta crisis. Miremos, aprendamos, examinemos y a partir de ese ejercicio común entendamos cómo no hacerlo a futuro. Y creo que sería útil que China lo hiciera y creo que sería útil que la Organización Mundial de la Salud liderase un ejercicio donde se hiciera eso a nivel global. Porque de la manera en la que hemos gestionado las crisis, cada uno de nosotros puede ser útil aprender. Y para aprender en lo que a cada país concierne, pero también aprender la lección de qué necesitamos a nivel internacional. Uno sabe cuándo llega una responsabilidad, pero no lo que le espera al día siguiente. Usted lleva muchos años ocupando importantes responsabilidades fuera de España y ahora es la ministra de Exteriores. Podría decir que a lo mejor usted no venía para esto, para gestionar esta crisis como casi ninguno o como ninguno en absoluto en el gobierno. ¿Qué clima se está encontrando y cómo ve su país en este momento y esa crispación política que vemos en el Parlamento y en las fuerzas políticas? Me parece que nos sobra crispación y nos sobra griterío y nos falta realmente sentarnos a resolver los problemas con soluciones concretas. no con eslóganes, no con ocurrencias, sino con ideas concretas. Por eso me parece muy importante que utilicemos ahora esta comisión que se ha creado en el Congreso. ¿Usted voluntad de acuerdo? ¿Usted voluntad de pacto? Bueno, pero... ¿Usted no quiere ser un consenso? Pero es que eso lo tiene que alimentar todas y cada una de las fuerzas políticas. Yo lo que le puedo decir es que desde el gobierno estamos impulsando el que haya ese lugar, esa mesa donde se pongan en común las ideas, las sugerencias y se busque un consenso que nos ayude a salir de la crisis lo antes posible. Si lo hacemos de manera conjunta lo haremos de manera más fuerte. Pero si seguimos instalados en el griterío y en la crítica constante yo creo que nuestros ciudadanos nos están diciendo que eso no ayuda. Por eso insisto desde el gobierno con toda la modestia y con toda la humildad me parece que buscamos crear ese espacio de diálogo, ese espacio de consenso y alimentarlo con propuestas concretas tanto en lo que a la economía atañe como a lo que a la sanidad atañe y también tendremos que examinar eso con mucha atención con lo que se refiere a políticas sociales así como a nuestra postura en la Unión Europea. Seríamos muchísimo más fuertes y tendríamos un mayor peso si hubiéramos generado un poquito de espacio de consenso. A mí francamente me parece sorprendente que mientras el gobierno está peleándose por impulsar un gran fondo de recuperación en Europa haya líderes de la oposición que estén acusando al gobierno de ser pedigüeño o sea, eso me parece que no es lo que necesita este país en este momento. ¿Discute el perdido curar la fortaleza de España en la Unión Europea? Yo quiero ponerla esta pregunta de otra manera. Me gustaría responder diciendo que todos sabemos que lo que nos va a dar más fuerza es que nos sentemos, discutamos, creemos ese gran pacto español que nos dará más fuerza en España y también nos permitirá ir a Europa con mucha mayor fuerza. Sí, muy brevemente un par de cuestiones más. Se habla desde el gobierno de unos pactos de la Moncloa pero vemos por lo que está pasando esta semana las dificultades incluso para prorrogar 15 días un esquema de estado de alarma. ¿Usted realmente cree que ese acuerdo es posible? ¿Que hay esos miembros para el consenso? ¿O es en realidad un desiderato un wishful thinking que diría otro imposible de materializar? Bueno, no creo que nos tengamos que quedar en lo que sería bueno o lo que sería deseable o lo que sería útil. El gobierno quiere que sea así y está poniendo sobre la mesa ya desde hace unas semanas insistentemente con las fuerzas políticas con la oposición con el líder de la oposición con las fuerzas con los sindicatos con la patronal con los presidentes de las comunidades autónomas con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias es decir estamos creo como gobierno y en particular el presidente del gobierno haciendo un esfuerzo por alimentar ese espacio por generar esa dinámica que nos permita bueno pues que nos permita alcanzar los consensos que necesitamos en este momento tan complicado para nuestra economía y para nuestra sociedad es también por cierto lo que nos están pidiendo nuestros ciudadanos entonces con un ejercicio creo de responsabilidad política lo útil y lo responsable sería sentarnos y negociar la última ¿le ha cambiado a usted de alguna manera esta crisis en lo personal en algún principio convicción que usted tuviera ¿le ha cambiado de alguna manera? bueno yo he vivido toda mi vida profesional buscando generar espacios de entendimiento y de diálogo he vivido algunas crisis también anteriores me tocó vivir la del 2008 de una manera muy cercana y sé que salimos más fuertes si trabajamos de manera conjunta si cooperamos y si lo hacemos con el diálogo y no con el con el griterío o con el ruido o con el insulto y me quedo ahí creo que esto esto es lo que yo he aprendido en mi vida profesional que me parece que lo veo ahora traducido a una escala infinitamente más más alta y con una cercanía evidentemente en esta responsabilidad política que no he sentido en momentos anteriores pero me reafirman mi convicción diálogo pacto discusión resultados ciudadanos fortaleza país muy bien pues muchísimas gracias por atender a Infolibre un placer